¿Qué? ¿Qué pasó, Grimm? ¿Por qué de repente dijiste... ¿Sí pasa algo, Grimm? Ah, no, no, nada. Ah, bueno. Ah, por fin un poco de paz y tranquilidad para degustarlo con un poco de literatura ordinaria y o clásica en tal modo de que lo veas de otra perspectiva, obviamente. El burlador de Sevilla. Muy buen libro, empecemos. ¡Ja! ¿En serio hizo eso? No puede ser. Creo que lo hubieran visto de esa perspectiva mejor. Tengo el percepimiento de que alguien va a venir muy rápidamente y muy adrenalizado. ¡Oye, Grimm! ¡Ah! ¿Qué estás leyendo? ¿Eh? Oh, nada. Es solamente una obra literaria clásica. Mira. Ah, muchas letras, Grimm. Aún así, a mí me importa mucho. Es muy interesante si lo ves de otra perspectiva. ¿No lo crees? Hmm, pues en tal parte sí, ¿eh? Pues sí. Ah, quiero entrenar. Chicos, vamos a entrenar. Aún no es nuestro tiempo de descanso. Sí, otra hora más. Por favor, Red. Ah, ya quiero entrenar. Yo, ya quiero entrenar. ¿Tú qué dices, Grimm, entrenamos? Ah, que ellos no quieren entrenar conmigo. Oye, Grimm, te estoy hablando. ¿Qué no ves que yo quiero entrenar? Quiero mejorar mis habilidades de esto. Sofía es la sabiduría que ama el filósofo. Mi mente explotó. ¡Ja, ja, ja! Ahora, ahora, ahora lo dejaré, lo dejaré pensando, pensando por, 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 al menos, al menos, al menos. ¿Diez minutos, diez minutos? Sí. Bueno, ahora sí, leer. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, sí, estaba aquí. Sofía es el filósofo que la sabiduría ama, quiere con él. ¿Qué, qué? Por ahí vas, Red. Por ahí vas. Explícame, tienes que averiguarlo tú, pero...